Nosotros hemos tomado esa decisión a raíz de que estamos, primero que todo, siguiendo pautas de FECODE. Nosotros en esta institución no contamos con todas las excelencias y herramientas con las que el gobierno quiere ponernos a trabajar. Tenemos muchas problemáticas y a nivel de gobierno pues también, de ahí que mañana vamos a entrar a un cese de actividades. Primero porque estamos exigiendo reajuste salarial para el 2017 y que eso sea pagado lo más pronto posible. También exigimos planta de personal, faltan docentes, se han retirado y no han sido nombrados. Yo creo que ninguna institución puede contar con una excelencia cuando todavía en la mayoría faltan docentes. En el caso de nosotros también, en el Ospina Pérez, renunció una y no está la docente. Entonces exigimos que se llenen esas plazas o se reemplacen y que una por docencia del personal, que se nombre más docentes. Las peticiones que ustedes vienen haciendo tienen que ver con varios aspectos, salud, el tema de la nivelación salarial, pero además, como usted lo indica, la necesidad, la falta de muchas herramientas para poder dictar o ofrecer una educación de mejor calidad y de esa manera ser medida y que los resultados sean mucho mejores. Sí, claro. Nosotros exigimos todo eso porque no contamos con internet, no contamos con computadores buenos, no contamos con cocinas, con restaurante, con nada de eso. Y nos quieren llevar es a una jornada única cuando desde los docentes estamos muy mal pagos. El problema tiene que ver con las muchas necesidades que se tienen para poder mejorar la educación. Sí, claro. Y esta es una jornada de desobediencia civil en el día de hoy. Desobediencia civil en el día de hoy. Especialmente con el día de la excelencia educativa. Sí. ¿Cuántos docentes? De 35 estamos en el Los Pina Pérez, pero cada uno está repartido en las diferentes sedes por ser el día E. No tengo conocimiento en las otras instituciones cuántos docentes están en desobediencia civil. Mañana le podríamos dar un dato. Algunos cumplen con el proceso de evaluación, ¿no? O de autoevaluación del día E y ustedes están en esta desobediencia. Sí, claro. ¿Qué dicen las directivas del establecimiento? No, no sé qué esté diciendo el señor rector porque no hemos asistido allá. No tengo conocimiento porque no he hablado con él hoy. No, no hay eso. No tengo conocimiento. No tengo conocimiento. Gracias.